No, no tienes por qué. O sea, per se no tienes por qué. Pero eso es decirlo aquí, en plan... ¡Eh, mírate! Hazme casito, te he dado dinero, joder. Pero no hace falta. Eso es lo que sí hace falta. Porque ayuda a que flipas. Y es súper importante. Que le deis un ricolino me gusta. Eso sí que es importante. Pero si le di hace así, ya, ya, wey, pero eso son cosas del business, hay que decirlo, si no, no me convierto en youtuber profesional de esos, wey. Hostia, nos lo fundimos hoy, eh. 74%. Oye, esto se funde. Buena referencia a Minecraft, por cierto. No pasa como son. No pasa como son. ¡Pero es rápido! ¡Dios, estere! ¡Pero es posible! ¡Pero es posible! ¡Pero es posible! ¡Pero es posible! terminemos esto? Pues yo que sé. Va moviendo. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo esto para saquear a este tío. No tengo ni idea. Yo, exactamente por eso es por lo que estoy iniciando también en Twitch. No te voy a engañar. Es exactamente por eso por lo que estoy haciendo esto. Porque hay un montón de gente que es que no se entera. Porque hay muchos que no están en Discord o no miran Discord. Cuando es el punto central para, literalmente, cualquier cosa que yo haga. Siempre lo he dicho, eh. Mi puto... Mi puto... Mi puto central. Mi puto central. Estoy viendo información que suelto siempre es simple. El otro 20% que queda es Twitter. Si, 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 si. Por eso mismo es por lo que he dicho. Mira, voy a... Siempre que esté aquí, voy a estar allí. Solamente para avisar. En plan, oye, mira... Hasta que no se solucione un problema... Vamos a estar en Youtube. Si, tu bolsa es generosa. Si, tu bolsa es generosa. Si... Si... A ver, yo cuando baneo a alguien... Es para no desbanearlo... O cuando pase mucho tiempo, mucho tiempo... Hacer lo típico de leer comentarios. Yo por eso no quiero que nadie desbane Ni banee a nadie Exactamente por eso Porque cuando seamos La suficiente gente Quiero que todo el mundo veamos La de gilipollas Que se han pasado por el canal A lo largo de los años Porque hay cada canelo que flipas Y no, no, a ver, de ti me fío Pero por eso con la gente nueva Soy muy cargante Vuelvo a ser una dama ¿Ves? Este traje le queda de puta madre Es que el rojo le queda El rojo y el negro le queda de puta madre a esta chica Papá, estás a los pies de la muerte ¿Qué ha dicho el médico? No te preocupes, Marjorie Solo es... ¡Papá! Querida mía No me mires así Entre tu preocupación Y el tónico de tu madrastra La maladie duele menos Que la cura Oh, Jan Siempre has protegido tanto Ese medallón Yo siempre he lamentado que... Aveline Lamento tener que interrumpir Pero necesito tu ayuda Es urgente Por supuesto Te quiero, papá Es por un esclavo George Le prometí que podría escapar al norte Pero durante la fuga Lo descubrieron unos soldados Está escondido, pero... Por favor ¿No hay nada que puedas hacer? ¿Con tu negocio prosperando Y tus contactos en el pantano? Oui Le pondré a salvo Con... La máxima discreción Ok Por el Sorry Fola Supongo que habrá sido Por... Por que algo... Habrá puesto Algo de puber O algo así Algo de puber Debe Arrancola? Has generado una duda, voy a mirarlo Voy a mirarlo O sea, he baneado a alguien por decir Sorry, Fola ¿Quién se supone que van a ir a esa persona? ¡Yo! Assisten... ¿Por qué? Deja, pero no lo dejan. ¡Espera! ¿Te has visto que esto sí? No sé si estás viendo la canción. ¿Qué pasa? Para mí, no te olvides. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no... No. No, no. No, no. A ver, ya se dará cuenta. A ver, vamos a mirar. No, vale, no. Contexto. Te paso el contexto... ...eh... ...en privado. Si te das cuenta, el primer mensaje es... ...hostia, el Ajax... ...es streamer. ¿Sabes quién es? Ajax. Ajax... ...es... 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 Espérate. A mí Ajax... ...me cae muy bien, ¿eh? O sea... ...no tengo ningún problema con él. Pero... ...la gente cuando dice... ...hostia, ¿te pareces a... ...a este tío? Habla... ...de que... ...te pareces... ...alguien que haya consumido... ...equis cosas. Así que... ¿Sabes? Con lo cual, muy posiblemente, ese día, me pilló ya calentito y dije, pues te vas... Y fijo que ese día le solté Mazuna Perla. Me lo creo. Porque encima yo no me cayó nada. Y le dijo que lo puse a fino al cabrón. Yo es que con este tipo de cosas tengo... Con personalidades. O le sigo el juego... O me cago en su puta madre. No. No. No.